Saludos, buenas noches. Mi nombre es Oscar Grillo desde Costa Rica. Un placer como siempre estar hoy con ustedes. Hoy tenemos una charla médica espectacular, como siempre, donde aprendemos mucho, donde absorbemos toda esta información para proyectar esto en las personas que necesitan mejorar su calidad de vida, que necesitan prevenir muchas enfermedades, que necesitan vivir bien. Y hoy tenemos a una eminencia. Para mí es una eminencia. Es una persona que conoce mucho el área del glutatión. Tiene amplia experiencia en lo que es este campo del glutatión, anteriormente con precursores. De verdad que hoy podemos aprender mucho de lo que él tiene para nosotros, como siempre, el doctor Luis Miguel Valdés, otorrinolaringólogo, y es miembro del Consejo Fundador Niumi, en la parte de médicos. Así que, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Luis Miguel Valdés. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Hola, Oscar. Un placer más estar contigo. Así que, comencemos. Acá vamos a abrir la presentación. ¿Me pueden ver todo? ¿La puedes ver? Sí, doctor. Perfecto. Excelente. Bueno, hoy nos hemos reunido esta noche para hablar acerca del glutatión. El glutatión es conocido como el antioxidante, maestro. Es importante, antes de hablar del antioxidante, entender qué cosa es un radical libre. Radical libre, por definición, es un átomo que le falta o le sobra un electrón en su estructura. Como saben, el átomo está formado por un centro que es un núcleo, que tiene electrones y protrones, y además tiene órbitas. Y esas órbitas son como unos circulitos que rodean ese núcleo, donde giran electrones. Depende de la materia que estemos hablando, puede que haya más electrones o menos electrones, pero lo importante es que deben estar pareados, es decir, deben ser en pares. Cuando por alguna acción externa logra desprenderse un electrón o se añade uno extra, esas estructuras quedan desbalanceadas y se vuelven muy inestables y muy reactivas, lo cual causa un efecto en cadena donde van a robarle al átomo vecino ese elemento faltante. Y si no se neutraliza cuanto antes esa estructura, que se llama radical libre, donándole al electrón faltante, va a ocurrir un proceso, como mencionaba anteriormente, de reacción en cadena que va a llevar a la formación del enemigo silencioso, responsable de todas las enfermedades, que es la inflamación celular. Por lo tanto, para poder neutralizar esas sustancias oxidativas, hablando principalmente porque vienen de la fuente más abundante de elementos después del agua, de los elementos que nosotros tenemos está el oxígeno. Y el oxígeno es un álbum de los filos, por una parte es vital, pero por otra parte nos oxida. Y es inevitable. El precio que pagamos por ser en organismos dependientes del oxígeno es oxidarnos. Entonces, esa oxidación se traduce generalmente por una excesiva producción de estos elementos inestables y reactivos que se llaman radicales libres. Y la principal fuente, creámoslo o no, es el oxígeno. Por lo tanto, no les pido ahora que se aguanten la respiración de ahora en adelante, simplemente que sean conscientes de que para poder controlar esa excesiva oxidación por el simple hecho de respirar oxígeno, por una parte es vital, por otra parte es la mayor fuente de estas sustancias inestables y reactivas llamadas radicales libres, derivadas principalmente del oxígeno, que hay que ser conscientes de tomar antioxidantes. Ahora, si vamos a buscar antioxidantes, y esto se hizo popular en la década de los 80, vamos a apostar a mejor de ellos. Vamos a buscar el antioxidante maestro, y ese es el glutatión, considerado el eslabón perdido. ¿Qué es el eslabón perdido? Porque cuando yo estudié medicina, en la década de los 80, había elementos importantes para la supervivencia que nos habían enseñado, y ese elemento importante, número uno para la supervivencia, se mencionaba que era el oxígeno. Pero desconocía, sinceramente, de que era la principal fuente de radicales libres, los derivados del oxígeno conocidos como ROS. Por otra parte, el agua, saben que es casi el 80% de la constitución en nuestro cuerpo. Y el tercer elemento que se nos dijo que era vital para la existencia humana, era la nutrición. En este caso, los nutrientes, y en la forma más mínima de expresión de nutrientes celulares, se encuentra la glucosa. Y esta glucosa, asociada con el oxígeno, en un medio acuoso como el interior de las células, va a causar la formación de ese tesoro celular energético conocido como el ATP. Yo soy educado que estos eran los tres elementos críticos para la supervivencia a nivel celular. Desconocía la existencia de un cuarto eslabón, que es el abón perdido, considerado hoy en día, como el elemento encargado de la protección de nuestra celular. Y ese elemento encargado de la protección celular es conocido como el glutatión. Ahora, esta sustancia, para mi sorpresa, resulta ser más crítica que los tres anteriores. No es que sean los otros menos importantes, es que este no podemos estar más de dos segundos sin él. Pero sin oxígeno podemos estar hasta cuatro minutos sin él. Hay excepciones de los diverses, los buzos profesionales que hacen las famosas inversiones y logran estar más de cuatro minutos sin oxígeno o sin respirar oxígeno. El agua, podemos estar quizás varios días sin ella. En la glucosa, en este caso, sin alimentos, podemos estar quizás hasta semanas. Pero sin este elemento no podemos estar más de dos minutos porque nuestras células se autodestruyen. Imagínense la importancia del glutatión siendo responsable de más de cuatrocientas funciones a nivel intracelular. Pero el hecho de que tampoco contemos con niveles óptimos de esta sustancia va a pasar por inadvertido, es decir, va a ser responsable de un deterioro significativo de la calidad, del desempeño de nuestras células, de nuestra función celular. Es decir, que se ven gravemente afectadas en su función si no existen niveles óptimos de glutatión. Entonces, ya saben, estos cuatro son los cuatro elementos clave para la existencia a nivel celular. Pero el más crítico de ellos es el último elemento considerado como el eslabón perdido o el guardián de las células o el maestro de los antioxidantes. Nuestro sistema de defensa antioxidante consta de fuentes exógenas de elementos protectores como son la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, el selenio, los pulifionoles, los fitoquímicos, que vienen de alguna dieta balanceada en frutas y vegetales. Por otra parte, hay elementos que se forman naturalmente en el interior de nuestras células y ahí tenemos las fuentes no enzimáticas, es decir, que no son controladores de reacciones químicas en nuestro cuerpo. Las enzimas son como policías de tránsito. Ellos encargan que todo funcione normalmente. Entonces, hay protectores endógenos de origen no enzimático. Ahí está el ácido falipoico, la conzima Q10, el ácido úrico, la ferritina, la licaritina, la melatonina, pero hay uno que es el glutatión. Y es el más crítico entre todos. Las fuentes de antioxidantes, ya sean exógenos, endógenos, y los del grupo de simáticos, dependen de óptimos niveles de glutatión para un óptimo funcionamiento. Ahí se menciona la famosa glutatión peroxidácea, que tiene un efecto cardioprotector, donde ya se ha estudiado que el optimizar los niveles de glutatión mejora significativamente la actividad de esta enzima, protegiendo el corazón de eventos cardiovasculares, etc. Entonces, entre todos ellos, el más crítico es el glutatión, del cual no podemos estar más de dos minutos. Todo lo demás puede haber una deficiencia, eventualmente te vendrá una enfermedad, o falta de esas vitaminas o esos antioxidantes, pero nosotros más de dos minutos no podemos estar sin este elemento, que es responsable. Además, hay 400 funciones y dentro de ellas 15 que son críticas. Y para que tengamos una idea, una de ellas, y la vamos a ver posteriormente, y la importancia que ocurrió durante la pandemia, es que es el único elemento reductor de la molécula, en este caso de hemoglobina, para que pase de un estado oxidado a un estado reducido y esté apta para captar y transportar la molécula de oxígeno en todo nuestro querido. Solo esa, de las 15 críticas que tiene, entre las 400 que desempeña a nivel celular, es vital, porque sin glutatión, esta fuera nuestra última bocanada de oxígeno. Fíjense lo importante de contar con óptimos niveles de glutatión en personas que están teniendo déficit de oxigenación, como sucedió en la pandemia. Entonces, según la opinión de expertos, es el superhéroe de los antioxidantes. Mehmet Oz, pueden buscar en YouTube, dedicó un programa completamente a esta molécula. El doctor Mark Hyman dice que es la molécula más importante que necesitamos para mantenernos sanos y prevenir enfermedades. A eso yo apuesto. Yo apuesto a ganar la pelea con una presentación. La mejor pelea es la que no se tiene, la mejor cirugía es la que no se hace y el mejor medicamento es el que no se toma. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos formas alternativas de mantenernos sanos, haciendo ejercicios, tomando alimentos que son de fuentes orgánicas, evitando el ataque químico que estamos expuestos o minimizando, porque querramos o no vamos a estar expuestos a ese bombardeo químico de radicales libres hasta dentro de nuestros hogares, pero minimizándonos y buscando formas de protegernos de una manera proactiva. La mejor forma que yo tengo de tratarme es tomar los suplementos nuestros. Y les digo, usted ha sido bendecido por la persona que lo invitó esta noche para poder ver esta información y a la brevedad, no, no continúe, si puede, sin antes recordarle a la persona que antes de que se acabe, se asegure de que le garantice usted tener acceso a estos suplementos. Porque si te están diciendo qué es lo que necesitas para mantenerte sano, y eso es lo que todos queremos al final, si Dios nos permite 120 años, que es lo que yo aspiro, que sea con calidad de vida, es mejor prevenir que curar. En mi opinión, el glutatión es el Michael Jordan de los antioxidantes y desentusadores del cuerpo, según el doctor Don Colbert, eminente conocedor del glutatión con cerca de 80 libros publicados. Y finalmente, acaba de ver el tratado de Jimmy Goodman, donde acaba de lanzar un compendio dedicado al glutatión y dice que es el agente curativo más poderoso del cuerpo. Es decir, que usted quiere contar con un aliado desde el punto de vista preventivo, o si quiere mantenerse sano proactivamente, pero si se enferma, si quiere tener una asociación efectiva con un guardián, tiene que ser este. No hay otro más poderoso, sinceramente, capaz de neutralizar todas las fuentes de radicales libres independientemente de su origen, composición y estructura. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué glutatión? ¿Qué es lo que sucede en nuestro organismo una vez que estamos expuestos a las fuentes principales de agresores, ya sean infecciosas, por bacterias, virus, hongos, etcétera, parásitos, autoinmunes, por una desregulación del sistema que nos protege a nosotros? A veces se comporta fuera de fase y en vez de hacer la función para que fue creada, se vira y reacciona contra lo que normalmente debería proteger. Entonces, pierde su modulación. Y por otra parte, hay fuentes de etiología desconocida, es decir, de causa desconocida, que al final, cualquier agresión que ocurra en nuestro cuerpo, lo que va a suceder molecularmente, estamos hablando a nivel del interior de nuestras células y es lo que queremos que capten la atención. Nosotros vamos al origen del origen de los problemas, literalmente. Es decir, nosotros no esperamos a que ya ocurra una enfermedad y se trate entonces con medicamentos que intentan tratar, curar y erradicar enfermedades, pero a expensas de un gran problema que se llaman los efectos secundarios, constituyendo correctamente indicado la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Yo pienso diez veces y soy médico de profesión antes de tomarme un medicamento y lo discuto con mi médico y les digo sinceramente, yo opto si es posible, si tengo presión arterial alta, por bajar de peso y busco formas alternativas de perder 20 libras porque van a ser por cada libra que pierda de peso son 20.000 millas de capilares que no tiene que recorrer la sangre con sangre bombeada, arterial del corazón. Entonces, si quieres 20.000 millas de capilares, es decir, de carretera, es menos presión la que tiene que mandar el corazón y por lo tanto tienes una forma mejor de estar expuesto a muchos efectos secundarios que para los hombres no son nada agradables y tampoco para el ser humano en general. Es decir, que traten de siempre buscar formas alternativas antes de acudir al tratamiento médico y discutan opciones que no sean, que sean las menos inocuas, las menos, las más inocuas, las menos invasivas. Pues, una vez más, se lo vuelvo y se lo repito, correctamente indicadas son las tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Mucho cuidado. Entonces, es mejor prevenir que tener que curar. Ahora, lo que va a ocurrir al final con cualquiera de las agresiones que ocurra, ya sea por fuentes infecciosas, autoinmunes, heterogíneas conocidas, es una excesiva producción de esos famosos elementos inestables y reactivos conocidos como radicales libres. En este caso, las siglas que estamos hablando acá son los radicales libres derivados al oxígeno. Se llaman Radical Oxygen Species, especie reactiva de oxígeno. Y es el simple hecho de respirar. Oxígeno, por una parte, produce energía porque se mezcla con los nutrientes a nivel mitocondrial y produce el ATP para que la célula funcione, pero el efecto secundario es una producción de radicales libres. Es normal que ocurra una producción de radicales libres. Lo que no puede haber es una excesiva producción en el tiempo de una manera desproporcionada de esto porque van a tomar ventaja sobre el sistema de defensa antioxidante. Y si la ventaja la toman los malos, en este caso, la excesiva producción de estos elementos reactivos e inestables y que están libres por todo nuestro cuerpo causando daño, por eso se llaman radicales libres. En el tiempo, ese desbalance va a causar un elemento que se llama estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo ya es un término que si no, se neutralizan cuanto antes. Ese desbalance, esos radicales libres y se logra una estabilización a la brevedad de ellos para que no sigan siendo reactivos e inestables y sigan robando y causando una reacción en cadena a nivel de membranas celulares que lleva a inflamación celular. Ese sería el resultado final porque se activan una serie de mecanismos y señales que van a llevar finalmente a un daño tisular y a una inflamación celular. Y una célula inflamada ya no absorbe nutrientes, ya no elimina toxinas, ya se sofoca por estar inflamada y no poder eliminar las toxinas que produce por el simple hecho de producir energía a nivel mitocondrial y producir ATP para que trabajen. Se abruma de una excesiva producción de una formación metabólica, esto radical es libre. Y cuando usted se abruma de toxinas empieza a ser disfuncional, la célula no está realizando su trabajo a óptima capacidad, puede como decíamos mutar e incluso puede morir prematuramente y es una célula menos que tenemos. Y nosotros tenemos asignado una cantidad de células para los 120 años que Dios permita que vivamos en esta tierra y esas células hay que cuidarlas porque una que perdamos es una menos que contamos. Y ellas tienen que pasar por unos ciclos de replicación 50 veces cada una, etc. Y deben pasar por esos ciclos de una manera normal para que nosotros podamos mantener una longevidad saludable. Ahora, esto es lo que queremos evitar, inflamación celular. Nosotros no tratamos la inflamación con medicamentos antiinflamatorios, nosotros tratamos el problema de la inflamación mucho antes de los orígenes de la formación excesiva de los elementos que si no se controlan a tiempo van a terminar con inflamación. Es decir, nosotros controlamos el problema o queremos abordarlo antes de que ocurra la causa que genera la inflamación celular que es la excesiva producción de radicales libres. Queremos neutralizar esa excesiva producción. Ahora, vamos a ver cuál es el sistema que usa nuestro organismo para protegernos en cada nivel de esta cadena, sean afecciones, afecciones fuentes autoinmunes o de fuentes desconocidas. Esa excesiva producción de radicales libres lo primero que enfrenta ese problema son los carroñeros coeliminadores de radicales libres. ¿Quiénes son ellos? ¿Y cuál es el número uno y el más importante? Es el glúteo. Entonces, si yo sé que este es el elemento más importante, ¿por qué yo voy a perder tiempo apostando a otras cosas? ¿Por qué nuestra compañía tiene prestigio y tiene la posibilidad de ubicarse en el mundo como una compañía única, exclusiva, aportando este elemento con una tecnología que nunca antes se ha visto donde vamos a mencionar posteriormente en qué consiste y logrando una biodisponibilidad inmediata desde que esté dentro de nuestras células para poder neutralizar la excesiva producción de estos radicales libres. Y una vez que él hace su función junto con el equipo que le rodea que son los otros antioxidantes endógenos como mencionábamos aquellos que son no enzimáticos como la supervivencia de azimutasa y enzimáticos la catalasa la coxime el pudié el ácido falipoico esos son los elementos que apoyan la glutatión en este proceso de neutralizar una excesiva producción de elementos dañinos e inestables. Entonces hay que apostar a esta primera barrera de defensa. Por eso yo a veces pienso cuando ocurrió el problema de la guerra de Irak que Estados Unidos mandó soldados etcétera y quiso atacar el problema de los insurgentes radicalistas etcétera los problemas que hubo de los que agredieron a Estados Unidos los atacó en la fuente de origen es decir el problema lo llevó bien lejos de sus fronteras ¿por qué? porque priorizó las primeras líneas de ataque contra el enemigo es decir no permitió que esa guerra continuara llegando aquí al interior del país y eso es lo que hace todo el mundo prioriza al frente los que están dando la vida en la primera línea de batalla en este caso el glutatión es el que da la línea es el que da la primera cara y nos protege a nosotros ante cualquier agresor pero él es capaz de neutralizarlos a todos pero no es lo mismo que cuente con un equipo que lo apoye y esa reserva para decisiones es importante entonces como protegernos recuperarnos desintoxicarnos mantenernos jóvenes en relentecer para revertir el proceso de envejecimiento entonces hay que apoyarlo con todos los elementos ahora ¿por qué? porque él es el que junto con el grupo de elementos endógenos es decir que produce interiormente nuestras células va a neutralizar las primeras fases de una excesiva producción de radicales libres para no llegar a ese desbalance a favor de los malos de ellos que en el tiempo si ocurre ese desbalance y se mantiene es lo que se llama estrés oxidativo que va a activar entonces los mecanismos mediadores inflamatorios que van a terminar con la inflamación celular como pueden ver él está en el lugar número uno en cambio el tratamiento hoy en día que hace la medicina a través de medicamentos que ha avanzado muchísimo y mi respeto para los logros en la industria farmacéutica pero sabemos que intentan tratar curar y erradicar enfermedades y aliviarnos de síntomas etcétera y nos curan también pero a expensas de un precio muy alto que son los efectos secundarios entonces ¿por qué esperar llegar a un noveno round? que no ser proactivo y empezar a mirar antes de que ocurra el problema o la causa del problema literalmente y en eso estamos apostando nosotros nosotros estamos apostando al primer round no queremos llegar al noveno round y una vez que has logrado si es que has logrado sobrevivir al noveno round vas a terminar con inflamación celular y con muchos efectos secundarios entonces se sabe que el glutatión disminuye a partir de los 20 años se dice que se pierde de un 1 a un 2% por año de un 12 a un 15% por década saquen la cuenta pero quisiera que se tomase primero varios segundos a recordar cómo usted se sentía cómo usted se desempeñaba cómo usted vivía cómo usted se recuperaba hasta los 20 años tómense esos segundos y recuerden las cosas que hacíamos desde niños y adolescentes y cómo al día siguiente estábamos conocidos pero eso era gracias a que teníamos óptimos niveles de producción de este elemento por lo tanto si si eso ya se sabe que ocurre normalmente hasta los 20 años y que hay una declinación de un 15% por década y que esa declinación está relacionada con menos juventud menos longevidad menos desempeño menos recuperación menos energía entonces tenemos que darnos cuenta y si usted presta atención a esta gráfica y se recuerda de esto en la biblia hay 10 mandamientos pero hay un onceavo que me dijo un gran amigo mío que Dios lo tenga en la gloria el papá de Alex Ricardo Mentorroso que es darse cuenta y si algo que había aprendido en la vida es darme cuenta de las cosas buenas pero rápidamente y aprovecharlas y eso es en todas las áreas usted no puede dejar pasar una gran oportunidad que Dios le pone al frente y esta es quizás la única y la mejor desde el punto de vista proactivo en cuanto a salud celular que yo haya visto y he sido testigo de esto y he vivido gracias a esta oportunidad me refiero de una manera saludable por los últimos 17 años ahora si sabemos que esto es responsable de sentirnos bien y de vivir lo más que podamos con calidad de vida y que vamos perdiendo un 15% a veraje cada 10 años a los 30 años tenemos 15% menos juventud menos desempeño menos longevidad menos energía menos recuperación que cuando teníamos entre los 40 30% los 50 45% los 60 estamos hablando de 60% ya se sienten los años entonces para qué vamos a esperar y ser masoquistas a andar en una sillita de ruedas cuando podemos proactivamente arreglantecer parar y revertir ese desacelerado proceso de envejecimiento no importa la edad que usted tenga ya lo que se ha perdido se ha perdido pero lo que queda lo vamos a proteger desintoxicar y maximizar como nunca antes y usted va a tener una mejor calidad de vida que al final es lo que importa entonces por otra parte ya sabemos que esa línea roja hay que subirla y como la subimos la vamos a subir con óptimos niveles de eso que nos mantenía joven hasta los 20 años y ya existe la tecnología para hacerlo y por otra parte hay que ser conscientes de la exposición a ese ataque químico inevitable que querramos o no vamos a estar expuestos es que solo hecho de respirar oxígeno ya es un ataque químico muy grande por los derivados del metabolismo del oxígeno esos radicales libres dependientes del oxígeno que nos van a oxidar entonces si nos van a oxidar quiero que hay que tomar antioxidante y si vamos a tomar antioxidante ¿cuál quiere? ¿cualquier antioxidante o el mejor de ellos? vamos a apostar al mejor de ellos y a su equipo de trabajo entonces vivamos un estilo de vida saludable tratemos de evitar la exposición a agentes agresores de fuentes metabólicas y sobre todo las fuentes ambientales de radicales libres que son las más abundantes y no tenemos ni la más remota idea de la cantidad y la frecuencia que estamos expuestos todos los días de esas fuentes ambientales que vamos a revisar posteriormente entonces muchos problemas de salud hay más de 75 condiciones mencionamos acá pero yo sé que son muchas más de origen cardiovascular de origen pulmonar de origen neurológico de origen oftalmológico de origen otorrinosalmológico de origen reumatológico oncológico dermatológico que van a ser responsables por bajos niveles de glutatión y por estrés oxidativo entonces si ya sabemos que eso es la causa y está asociado con muchas de estas condiciones que los médicos conocemos como enfermedades y que es literalmente la el origen del problema por qué esperar a padecerlos y mucho más por qué no ser lo más proactivo posible para evitar que ocurra es lo que queremos el glutatión se dice que es guardián de las células porque se produce de una manera natural en cada una de las células de nuestro cuerpo es el antioxidante que más abunda en el interior de nuestras células uno de los pocos dentro de la mitocondria junto con otros elementos también endógenos como la superficie de la mutasa y también es el único que se autorrecicla por sí solo y eso es muy importante porque de todos los antioxidantes es el único que tiene esa capacidad de hacerlo pero no solamente él ayuda a otros antioxidantes exógenos como la vitamina A la vitamina C etc a que se mantenga en estado activo antioxidante quiere decir que él es el que va a permitir que ellos una vez que donan sus dos o tres electrones que tienen tres o cuatro electrones que tienen van si no fuese por el glutatión ellos se convertirían en radicales libres atenuados es decir en agresores contra nuestro cuerpo gracias al glutatión que tiene excesiva cantidad de electrones y está constantemente dando municiones para que no se no nos traicionen literalmente es que la vitamina C la vitamina A son vitamina C vitamina A gracias al glutatión si no fuesen ya una vez que donan sus electrones se convierten en estructuras inestables y reactivas y se vieran contra nosotros entonces imagínense y tanto que hablamos de la vitamina C sin saber que gracias a la glutatión ella es vitamina C y se mantiene en estado activo como vitamina C por el efecto de ayuda que logra la glutatión al donarle constantemente electrones es antioxidante maestro porque es capaz de neutralizar todas las sustancias inestables y reactivas independientemente de su origen estructura y composición es desintoxicador natural de nuestras células es responsable de eliminar todas las toxinas del interior de nuestra célula de fuentes metabólicas de fuentes ambientales pero también va a ser capaz también de eliminarse los estrógenos que son sustancias parecidas a los estrógenos pero no tienen no son estrógenos realmente son sustancias que pueden causar cáncer en nuestro organismo que se alojan en tejidos como el tejido adiposo tejido brazo por otra parte el hecho de que nos proteja y por otra parte nos desintoxique esa combinación de protección y de desintoxicación va a lograr un efecto antiinflamatorio que es responsable de perder entre 8 y 11 libras de peso corporal no por pérdida de grasa sino por inflamación de ahí que muchas personas en los primeros 30 días van a van a a a anotar un efecto antiinflamatorio que las personas lo asocian con pérdida de peso y no ha sido simplemente por el efecto antioxidante y desintoxicador del glutatión y finalmente y estamos mencionando nada más que varias de esas 15 funciones es el elemento que protege modula y maximiza nuestro sistema inmune y esas tres cosas hay que definirlas nos protege protege a quien nos protege a nosotros de ahí que la experiencia es que las personas que se ocupan no solamente se preocupan sino se ocupan por optimizar los niveles de glutatión van a enfermarse menos y si se enferman y si se enferman van a lograr una recuperación mucho más rápida que las personas que no se ocupan de optimizar los niveles de esta molécula milagrosa mi experiencia era de 17 años es decir yo todavía puedo contarles sinceramente me sobran los dedos de esta mano y tuve COVID y me recuperé rápidamente nadie de mi equipo ni nadie de las personas que están en mi círculo de acción que proactivamente se tomaron suplementos para optimizar los niveles de glutatión si se enfermaron se enfermaron pero se recuperaron y ninguno tuvo complicaciones al punto de llegar a morir entonces si esto nos protege al sistema inmune que es quien nos protege a nosotros las probabilidades de que usted se enferme van a ser mucho menos de una persona que no está ocupada en optimizar los niveles de glutatión segundo muchas de las enfermedades ocurren por falta de modulación del sistema inmunológico y eso ocurrió durante la pandemia de la famosa tormenta de citoquinas y la neumonía que ocurría a nivel de pacientes fue por una hiper reactividad del sistema inmunológico bueno este es el encargado de modular el sistema inmune para que no termine así y por otra parte es quien maximiza cuando hace falta una excesiva producción de linfocitos T y B que son las células asesinas que mandan el sistema inmune para poder neutralizar los virus las bacterias etcétera pero hace que se produzca una 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 proliferación exponencial es decir muy rápida ante la llegada de elementos agresores a diferencia cuando uno no tiene un sistema inmunológico protegido modulado maximizado por óptimos niveles de glutatión ya sabes si no te vas a enfermar o si te enfermas te vas a recuperar mucho más rápido y si te enfermas y te complicas sin esto te pudiste haber muerto sinceramente es mi opinión ahora al hacer todo lo anterior va a reducir elementos silenciosos responsables de todas las enfermedades que es la inflamación celular ya saben que al final de la agresión es lo que va a ocurrir después de una excesiva producción de radicales libres y un desbalance a favor de ellos en relación con el sistema de defensa antioxidante en el tiempo eso se llama estrés oxidativo que si no se controla rápido en sus orígenes va a llevar a inflamación celular ahora ¿cuáles son los beneficios? una vez que optimices los niveles de glutatión vas a lograr un sueño profundo y restaurador yo a veces lo tomo antes de acostarme a dormir a propósito si he tenido un día fuerte y hago tarde una manjada me tomo el suplemento y le digo que una de las cosas que induce es un sueño profundo y reparador y no es lo mismo dormir que descansar al día siguiente estoy como como un bebé sinceramente duerme en profundo y descansa se recupera permite un aumento natural estable limpio y sostenido en el tiempo de nivel de energía no es un pico con una caída mejora la claridad la concentración mental recuerden en 20% del oxígeno que se respira se consume en el cerebro por lo tanto se origina una excesiva producción de radicales libres solo por la metabolización del oxígeno y es responsable de neutralizar esos radicales libres derivados del oxígeno que es el glutatión es su amiguito y todos los hermanos del sistema de defensa antioxidante entonces una de las cosas que más yo veía hace 17 años cuando empezaba las presentaciones les daba a las personas suplementos de precursores de nutrición en tabletas o en capsulados y eso tomaba lo que toma normalmente la vida digestiva 45 minutos una hora y hasta 4 horas en ver resultados pero como terminábamos a la hora y hablábamos y después salían a la hora y media me decían oye tú sabes que lo que me diste al principio me está haciendo efecto porque no tu cerebro despierto me siento con un mejor enfoque una mejor claridad en la mente entonces mejor el rendimiento la resistencia y la recuperación si usted planea hacer actividades normales no tiene que ser un atleta va a notar que va a rendir mejor durante el día se va a desempeñar muchísimo mejor se va a recuperar rápidamente cuando llega a casa va a decir wow trabajé y me siento con la misma disponibilidad que tenía las 8 o la mañana entonces beneficios desde el punto de vista de glutatión en cuanto a la inflamación si reduce inflamación y sabemos que muchas de las enfermedades que están asociadas con molestias articulares y muculares se debe inflamación vas a notar una mejoría significativa protege desintoxica el hígado cuando vean algún día presentaciones de desintoxicación celular que hacemos el hígado usa en la fase 1 y 2 de desintoxicación celular elementos importantes y el detergente si lo comparásemos con una lavadora porque de verdad que la sobrecargamos sobrecargamos este órgano tan importante y el mayor desintoxicador del organismo de mucha basura de muchas toxinas y él es quien en fase 1 y fase 2 de desintoxicación celular el elemento clave de detergente y suavizador es el glutatión imagínense lo mejor que puede hacer por el hígado es optimizar los niveles de glutatión y por otra parte cuando se hace una función protectora desintoxicante antiinflamatoria y se optimiza el sistema inmunológico nuestro sistema en cuanto excretor de la piel va a lucir muchísimo mejor en cuanto a sus funciones es decir se va a ver una piel mire mi mayor problema era el acné juvenil para las que no creen y yo tengo ya 20 años con 37 de experiencia y he sido logiado como yo no lo digo por mí sino porque se lo va a decir a usted en menos de un mes múltiples veces por cómo está la piel mía hoy en día yo le digo lo mejor que usted puede hacer por su piel es optimizar los niveles de gloria y usar la tecnología que tenemos hoy en día para lograr una biodisponibilidad inmediata y por lo tanto resultados rápidos y vamos a mostrar algunos de hoy de testimonios de pacientes mejora la función y claridad de la piel pero usted lo va a llamar usted sea femenino o masculino pero lo va a llamar aparte como me ha sucedido a mí y le van a preguntar si se ha hecho una cirugía plástica con solamente darse la oportunidad de poder usar este producto en menos de un mes en menos de un mes lo van a piropear o la van a piropear solamente recuérdese a la presentación el doctor Luis Miguel me dijo que me iba a piropear y así se va a acordar lo que tenemos va a ralentizar detener y en muchos casos revertir el proceso acelerado de envejecimiento nosotros tenemos un enfoque como nunca antes yo había visto por eso me apasiona compartir con ustedes esta información a las veces que sean porque como médico nunca se me enseñó a tener un enfoque tan proactivo a un nivel estructural y funcional tan elemental como a un nivel atómico necesitamos hablando de estabilizar la estructura de los átomos para lograr que estos electrones no falten o estén en exceso y causen una formación de elementos que son el origen de las enfermedades literalmente porque los radicales libres una vez que se forman si no se neutralizan eso lleva a una cadena una reacción en cadena que termina con inflamación celular y una célula inflamada ya saben puede mutar puede morir y se daña el tejido se daña en este caso el átomo se daña la molécula después la macromolécula después la célula que le da una idea estructural y funcional de nuestro cuerpo como usted luce se ve y se siente va directamente asociado a cómo está la salud a nivel celular después se va a añadir el tejido se va a añadir el órgano se va a añadir el sistema y se va a añadir el cuerpo humano y lo que somos como cuerpo humano es una mole de átomos una mole de moléculas una mole de células entonces ocupémonos no solamente nos preocupemos ocupémonos por ser lo más agresivo en cuanto a protegernos a nivel más básico estructural y elemental y no a tapar síntomas asociados enfermedades síntomas o signos y no bueno no ponernos una bendita al problema sino ir a buscar la causa y animar a nuestros profesionales médicos a que presten atención en PubMed a todo lo relacionado con la glutatión y el estrés oxidativo asociado a excesiva producción de radicales libres en todas las enfermedades que estamos trabajando hoy en día es decir nosotros no tratamos de reemplazar con las suplementaciones que nosotros tenemos el tratamiento médico recomendado hoy en día simplemente debe ser una terapia coadyuvante inocua inofensiva para tratar la causa del estrés oxidativo que es una excesiva formación de radicales libres asociado a inflamación celular asociado a cualquier enfermedad que tenga que ver con la célula que estemos hablando sea el órgano específico que trate el especialista la función de nuestras células de la glutatión es proteger esa membrana de esa inflamación para que pueda conserver nutrientes eliminar toxinas proteger el núcleo una vez que se protege la frontera toda la ciudad interior está protegida y todos sus elementos el núcleo está en materia genética pero hay un elemento importante como es el ADN no solamente el núcleo sino el ADN ni el mitocondrial los últimos eventos ya investigativos en el área de antienvejecimiento se enfocan a proteger el ADN de la mitocondria que es responsable de que la célula no mute y viva mucho tiempo y no muera prematuramente la mitocondria no se forma por la combinación de oxígeno y nutrientes el ATP y también se produce por fuentes metabólicas una excesiva producción de radicales libres que es donde está el glutatión para neutralizarlo con su función antioxidante y desintoxicante acá vemos una breve reseña de cómo está el campo de investigación científica en podmed.gov en la librería médica nacional de los Estados Unidos donde usted pone la palabra glutatión y va a haber más de 171.000 publicaciones ya superan esas cifras pero en el año 86 el elemento más estudiado no era el glutatión era la vitamina C secundada por glutatión 10 años después lo superó glutatión después de 2006 lo triplicó y hoy en día lo supera con más de 100.000 estudios lo que más se estudia es lo más importante es lo que más se le presta atención por parte del campo científico a nivel mundial y si usted coloca la palabra glutatión en podmed y esto es lo que deben hacer los médicos y asociarlo con cualquier condición para que vean la importancia de hacer esto en sus pacientes en los últimos 100 años mira cómo se ha comportado el campo de investigación científica habiendo un despegue habiendo ocurrido un despegue un despegue significativo en la década de los 70 al descubrir las propiedades desintoxicantes del glutatión y después ya se puede usted hacer una investigación una reseña con la vitamina C donde hay 71.000 estudios la vitamina E 46.000 estudios hicimos una pequeña combinación cuando estuvo la pandemia entre el COVID y el glutatión me llamó la atención como ya existían muchos estudios pero en esa época no eran tanto pero sí asociaban la existencia y sólo para escoger cinco de el reconocimiento de glutatión nanonizado como un agente protector en el caso del coronavirus los chinos tuvieron una epidemia porcina es decir de ganado de los cerdos de diarrea y esa epidemia porcina fue causada por un coronavirus y se demostró una eficacia muy grande de usar un glutatión nanonizado pero vinculado a elementos como la plata y era capaz de inhibir la replicación del virus la proliferación del coronavirus por lo tanto reconocido una terapia muy moderna revelante es decir novedosa y prometedora para el coronavirus un año antes de la pandemia febrero 7 de 2018 después se demuestra la eficacia de glutatión en aliviar la disnea que es la falta de aire asociada con pacientes con neumonía por COVID recuerden que la función número uno que yo considero más importante de glutatión entre las 15 críticas que tiene entre esas 400 que realiza intracelularmente o más de 400 es permitir que nosotros podamos captar por la hemoglobina el oxígeno y es el único elemento reductor de la hemoglobina para que pase un estado oxidado un estado reducido pueda captar y transportar llevar a cada rincón de nuestra célula el oxígeno imagínense entonces fíjense en la importancia de haber pensado en esto y que es una lástima que no se haya orientado al campo científico a nivel mundial excepto los que conocían de la importancia de glutatión los que sabíamos esta información lo difundimos a todos a todos los niveles posibles yo hasta llamé a la Casa Blanca sinceramente cuando me enteré hasta que Trump se había enfermado pero uno tiene su alcance desafortunadamente yo tuve un alcance local y todas las personas que me conocen gracias a Dios lo hicieron pero el mundo en general no llegó ni cerca lo que más cerca se acercaron fue al uso de esteroides cuando mencionaron la dexametasona y si vas a estudios de 2006 los japoneses demostraron que en la pérdida súbita de la audición que los otorrinos usamos esteroides el objetivo de los esteroides que desconocemos bioquímicamente cómo funciona a nivel molecular era miren qué provocar una rápida producción de 0 a 24 y hasta 28 horas de glutatión intracelular desde entonces yo dejé dar esteroides y empecé a asociar precursores de glutatión hoy en día glutatión organizada para los pacientes con pérdida súbita de la audición entonces ahí vemos cómo la n-cisteína que era un elemento precursor de glutatión en la época de los precursores era un agente potencial terapéutico para causas con COVID y este estudio de Alexei Polnikov un ruso donde demostró que la deficiencia endógena es decir el interior de nuestra célula es la causa más probable de serias manifestaciones y muerte en pacientes con COVID fue yo repito la deficiencia endógena de glutatión es la causa más probable de serias manifestaciones y muerte en pacientes con COVID todos los médicos que sabíamos esto y pudimos pasar el mensaje lograron salvar muchas vidas gracias a que nos dimos cuenta una vez más en la vida no solamente es conocer lo que existe sino darse cuenta y actuar rápido ante oportunidades y ser bien proactivo para evitar la pérdida de vidas humanas y esto gracias a Dios muchos médicos me hicieron caso el doctor Acevedo en Zapadón creó un protocolo donde muchos pacientes que llegaron a estado crítico en 24 horas logró llevarlos a niveles normales de oxigenación con uso de esta tecnología que vamos a compartir hoy es decir que lo mejor que usted puede hacer para mejorar la oxigenación finalmente la comunidad científica ya en septiembre de 2020 se dio cuenta una vez más de que glutatión como suplementación debería ser una terapia adjunta en pacientes con COVID ¿cuáles son las fuentes ambientales que no tenemos ni la más remota idea de la cantidad y frecuencia que estamos expuestos de radicales libres? ahí tenemos el fumar directo o indirectamente enfermedades mala nutrición contaminación ambiental más de 10.000 químicos son lanzados anualmente al aire al agua y a la tierra todos los años por la industria química el alcohol el estrés el ejercicio extremo todo con moderación a ver la falta de sueño durante el sueño es donde más se produce el proceso de recuperación donde vamos a utilizar el glutatión y la síntesis de glutatión por lo tanto hay que dormir las horas que sean necesarias para que dan esa oportunidad esa fase de recuperación que empieza de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana los rayos de los sol las radiaciones muy conscientes hoy en día de las fuentes de radicales libres provenientes de esta toxina ambiental no tiene que ser solamente las ionizantes como conocen de rayos X tomografía factorizada MRIs etcétera sino también de las no ionizantes como los teléfonos tabletas computadoras wifi todo lo que esté conectado a un campo eléctrico en la corriente genera un campo eléctrico pero también irradia un campo electromagnético que en dependencia del equipo va a atravesar nuestro cuerpo y ya se ha comprobado que causa una excesiva producción de radicales libres medicamentos que ha habido un gran avance en la medicina mi respeto es por la industria farmacológica que lo ha logrado pero sabemos que correctamente indicada es la tercera causa de muerte por sus efectos secundarios en los Estados Unidos entonces a partir de los 20 años el cuerpo pierde la capacidad de producir glutatión de una manera natural de un 1 a 2% por año de un 10 a un 15% por década saquen la cuenta más de 161.000 estudios que validan la importancia de subir el glutatión se sabe que tradicionalmente la forma de pensar de los médicos es que es muy difícil de elevar por vía digestiva y es cierto el glutatión oral es muy frágil y se inactiva por la acción del ácido clorídrico en esto y se creen todavía muchos médicos que eso no ha evolucionado si ha evolucionado como ha evolucionado todas las industrias el glutatión endovenoso por otra parte es muy caro cuesta yo he visto entre 200 y 600 dólares en la administración su pico máximo es en 90 minutos pero comienza a desvanecerse ya casi a partir del tercer día entonces gracias a un eminente médico hematólogo jefe del grupo de trasplante de la universidad de Stanford el doctor en este caso Douglas Harrington dice que el glutatión intravenoso como muchas personas piensan no entrega la molécula nanonizada intracelularmente una vez que ese medicamento entra en sangre se desdobla se degrada a sus precursores 3 aminoácidos y es una forma efectiva segura práctica muy rápida de entregar precursores pero no va a llevar la molécula como está en sí per se nanonizada al interior de nuestra célula por lo tanto hemos usado durante 200 años una vía que se llama la vía digestiva y esta vía digestiva nada contra ella pero usaba precursores encapsulados y es una vía que toma un tiempo de biodisponibilidad entre unos 45 minutos una hora y hasta 4 horas lo que toma la digestiva entonces el efecto tarda en aparecer es muy lenta la absorción es insegura porque no se sabe que lo que será va a llegar al interior de nuestras células nadie sabe cómo está el sistema digestivo de la persona cómo está ese hido cómo está la vascularización si hay inflamación en la mutuosa del intestino etcétera el sabor desafortunadamente es desagradable cuando es un suplemento yo me recuerdo la primera vez que tomé tres cápsulas dos cápsulas yo tomé un sorbo de agua como se toman las pastillas normalmente no me dijeron tienes que tomar un vaso de agua completo porque aquella cápsula se me abrió en el esófago y me dio un ardor tremendo que casi me causa una esofagitis conocida el caso de gastritis por el uso de precursores y teníamos entonces que buscar la forma de poder administrar principios activos puros que no tuvieran mezcla reciclable con mucha vitamina C para facilitar la reciclación reciclable de glucuración entonces algunos elementos son destruidos por los jugos cápsicos no se puede utilizar en pacientes que estén inconscientes o que tengan vómitos porque nadie podía tragarse una cápsula estando con un vómito inconsciente la metabolización y su paso por el hígado ante la distribución es requerida por todo lo que entra en la boca porque tiene que pasar ya saben boca el sofá o estómago intestino delgado y después se absorbe el hígado y el hígado es quien distribuye una vez que usa lo que necesita y almacena el entonces que manda lo que sea necesario pero tiene primero que desintoxicarse de toda la carga química que hemos dado con todo lo que comemos que nos hace daño entonces esta vía haciendo una analogía del tiempo que toma en lograr su objetivo es como si fuésemos un par de patines y cuando a mí se me pidió hacer una una presentación para esta empresa como ya venía de la escuela anterior de precursores esta fue la forma más fácil de definir y estoy muy agradecido por haber estado montando en patines por mucho tiempo y logramos testimonios en el mundo entero y llámenle patines avionetas pero era un medio bastante lento en comparación con lo que hoy tenemos hoy en día bienvenidos esa era la vieja era vamos ahora a hablarles de la nueva era la nueva era ya no va a tomar de 1 a 4 horas sino que es una era de absorción instantánea dicho bien claro de la molécula de glutatión nanonizado y de precursores esto lo voy a mejorar esta es la misma ya no de precursores solamente de 1 a 4 horas sino instantánea de la molécula de la molécula como si hubiésemos tomado la luna y poniéndola y hubiésemos reducido al tamaño de una canica chinata bola no sé cómo lo llaman en esos países las bolitas para jugar en el suelo los niños usamos el inicio de la vía digestiva que es la vía sublingual cuando se levanta la lengua la mucosa debajo de la lengua tiene unas venitas que es un conglomerado de venoso de venas que si se retira la mucosa lo puede ver y tiene muchas venitas con paredes muy delgadas lo cual asegura una absorción instantánea como si fuera una esponja hay un estudio de absorción de mucosa oral en POMED del cual saqué esta explicación donde existe un famoso llamado tiempo de despegue sublingual donde usted coloca glucosa en el interior de la superficie del suelo de la boca y cuando baja conscientemente la lengua y ese plexo sublingual como se llama venoso se entra en contacto es como si un esposo hubiese entrado en contacto con agua en 30 segundos es lo que ocurre en el tiempo de despegue sublingual y ya usted puede levantar la lengua y no encuentra glucosa en el suelo de la boca está en la aurícula derecha es decir en el corazón y el corazón es una bomba muscular que bombea los 5 o 5.5 litros de sangre cada minuto a cada rincón de nuestro cuerpo entonces usted va a tener entre 60 y 70 segundos lo que se coloque debajo de la lengua entonces aquí tenemos la explicación desde el punto de vista del drenaje venoso la absorción instantánea a través de la mucosa oral tiempo de despegue es igual que los últimos aviones de combate americanos los F-35 los Jet Fighters de quinta generación que se levantan y ya están en 30 segundos en el aire y en un minuto ya están a pleno vuelo bueno eso es lo que tenemos y por eso logramos una biodisponibilidad entre celular inmediata en 60 máximo 70 segundos un sabor agradable omite el tracto digestivo porque va directamente del suelo de la boca al corazón en 30 segundos y después un minuto máximo 70 segundos ya estamos en el interior de cada célula de nuestro cuerpo logrando una biodisponibilidad gracias a una absorción instantánea y por lo tanto un resultado más rápido se puede tomar en pacientes que estén con vómito porque estamos hablando de 5-10 ml eso no provoca una broncoaspiración a ninguna persona además se absorbe sublingual la gran mayoría no requiere el paso de metabolización por vía para distribuirse porque no no depende de que usted lo dijera de que pase por la vía digestiva además si pasa yo he visto como testimonio y van a ver al final que hay personas que han mejorado significativamente condiciones inflamatorias en el esófago y en el estómago absorción rápida drenaje directo a la vena cava superior que es el vaso venoso que recoge todo el drenaje venoso o de sangre en la parte superior del cuerpo es una vía rápida muy segura el paciente puede administrar solo su suplemento y administrarlo de una manera fácil y cómoda es indoloro es económico es eficaz no produce ansiedad ni temor no son esas cápsulas grandes de a veces aminoácidos que yo he tomado anteriormente para mejorar la masa muscular que te asustas o que parecían píldoras de caballo sinceramente entonces tenías que tomarte una y eran 5 las que tenías que tomarme de un viaje entonces a la vez que les quiero comparar esta vía por ser tan novedosa revolucionaria es comparada como si fuese un jet de combate ya no estás en patines ya no estás en una avioneta estás en un vuelo de un jet fighter de última generación quinta generación entonces estás hablando de 60 segundos en estar a pleno vuelo es decir vamos a llegar al destino en 60 segundos en lugar de 4 horas ahora gracias a la nanotecnología que es la ciencia que se dedica al diseño a la manipulación de la materia a un nivel molecular a un nivel atómico e incluso subatómico hay un universo tan grande por encima de nuestros átomos imagínense un átomo hasta el universo las galaxias con delaciones etc y también lo hay por debajo del átomo tan grande como existe por encima entonces si logramos manipular la materia a un nivel ya atómico con fines industriales médicos militares etc nos permite en este caso cuando lo hacemos en la industria de la absorción hacer una disrupción 180 grados de cómo se van a absorber las cosas a partir de ahora como mismo hubo una disrupción es decir un cambio radical en la forma de ver películas yo me recuerdo cuando iba a Blockbusters y recogía aquellos BH grandísimos y los veíamos y después nos mandaron Netflix al principio cuando salió con los CD los DVD los CD también y después todo pasó de una manera disruptiva de la noche al día a todo caquetes de datos que vuelan a través de Netflix YouTube etc entonces en el campo de la absorción y específicamente en la industria de la absorción de glutatión esta compañía es la líder mundial llevando una tecnología que permite al usar la nanotecnología que es la reducción a un nivel nanométrico entre 0 y 100 nanómetros se habla de nanotecnología y nosotros reducimos entre 0 y 100 nanómetros mil veces comparado el grosor de un cabello humano logramos la reducción e incluso no solamente a 80 nanómetros sino a 10 y menos de 10 nanómetros sabiendo que los poros de una célula son de 10 nanómetros tenemos suficiente espacio para entrar envueltos en una molécula de agua ultrapura bueno al lograr esto se permite una cobertura de superficie muy grande es como estirar un chicle pero a la mínima expresión sin que se rompa ¿no? bueno para poner un ejemplo visual vamos a usar una pelota de fútbol de un campo de fútbol la pelota inflada él tiene un área de contacto de varios centímetros si esa pelota se desinfla aumenta a 1.3 el área de cobertura pies pero si esa molécula esa misma pelota con toda el área externa y todo su volumen interior se nanoniza a 80 nanómetros vamos a lograr crear una película ininterrumpida una sábana sin ningún hueco que logre cubrir 72 canchos de fútbol se imaginan lo que es el efecto de crear una amplia superficie de cobertura que una vez que se entre en contacto con ella todo lo que usted entre en contacto lo absorbe entonces si se absorbe vamos a lograr lo que todos queremos que es un una biodisponibilidad quiere decir que entre al interior de la célula al momento y por lo tanto un efecto mucho más rápido la nanotecnología permite una resolución instantánea de 30 segundos a llegar a las células con una biodisponibilidad inmediata de 60 o menos frente a la forma tradicional que es la vida digestiva que llevamos 200 años usando con cápsulas píldoras polvo batido de precursores de glutatión y ya eso pasó a la historia sinceramente el que no se monte en este tren se descueltra aunque nosotros venimos con una tecnología disruptiva en el caso de NutriSwitch y NutriSwitch es la primera línea de proveerle a las células con una tecnología que se llama Hydrostat Nano Deliverer glutatión nanonizado envuelto en nanoclustros es decir en nanopartículas de agua ultra pura y logramos reducir a un tamaño nanométrico de glutatión no solamente las moléculas de glutatión para que esté lista para ser utilizada eso de que el glutatión solamente se logra produciéndose intracelularmente con precursores no eso es agua pasada ya la tecnología mejoró tenemos que aprender y estar con mente abierta a las nuevas tecnologías y esta es la primera tecnología de glutatión que logra nanonizarlo y envolverlo con elementos de nanopartículas de agua ultra pura y no solamente la molécula lista para ser utilizada sino que entregamos también precursores para que la célula no se vuelva vaga y continúe uniendo esa L-cisteína que es el aminoácido crítico el tripectio de glutatión que determina la tasa de producción intracelular de glutatión subió la disponibilidad intracelular y el premio y mi reconocimiento a todas las industrias todas las compañías llámense los nombres que ustedes conocen yo sé que hay muchos países acá que tienen compañías que con mucho esfuerzo lograron productos en diferentes vías polvos batidos cápsulas etcétera proteger ese aminoácido crítico pero usaron vía digestiva entonces que esté usando vía digestiva hoy está perdiendo tiempo estamos hablando de es una lástima que hay tremendas empresas afuera con muy buenos productos y todavía están tomando de una hora a cuatro horas en lograr biodisponibilidad y solo usan precursores bueno nosotros ya entregamos no solamente glutatión sino también los precursores para que esa célula no se nos vuelva vaga y continúe produciendo la glutatión y también se combina con otros ingredientes importantes para la recuperación de nuestro cuerpo como incluyen la curva un coma tiene unas propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas tremendas el ácido alfalipoico como antioxidante universal reconocido endógeno el extracto de uva de moscadina es decir todo accionado por HydroStack Nano Delivery es decir Hydra quiere decir hidratación stack instantánea nano de nanotecnología y delivery de entrega es decir una entrega de elementos nanonizados que causan una hidratación instantánea al estar envuelto en nanopartículas de agua y eso es un agua que se toma se purifica se le pasa a los ultravioletas pasa por un reactor se explota la molécula de agua caen unas placas de cerámica y en esos 60 milisegundos que tienen para reagruparse esos nanopusters o nanopartículas de agua rápido ellos ya con elementos nanonizados de mejores fuentes de glutatión como se compra la empresa el glutatión y proveniente casualmente del trigo un polvo blanco proveniente del trigo de origen natural y Mitsubishi Chemical o sea la empresa japonesa que nosotros le compramos ese glutatión listo ya para ser nanonizado y una vez que es nanonizado se entra dentro de ese proceso y una vez que se reagrupan esas nanopartículas de agua logran envolver de una manera en que protegen esos nanonutrientes que hemos mencionado previamente el lograr eso es un es un premio sinceramente ¿por qué razón? porque el elemento más abundante de nuestro cuerpo es el agua 80% el agua es invitada y acuérdense siempre es invitada al interior de nuestra célula el agua tiene Global Entry en los Estados Unidos Global Entry es un sistema de entrada donde usted no tiene que ni enseñar la cara literalmente pasa como Pedro por su casa porque usted es una persona de confianza eso se paga una anualidad pero no es como la grasa ni respeto para el puente que hubo entre los precursores y el glutatión nanonizado por Hydrostack Nanodelivery o Neumix que fue el famoso glutatión liposomal ellos usaban grasa y la grasa es un elemento que no es invitado al interior de la célula es un reservorio de toxina la grasa añade tamaño a la partícula entonces no va a hacer el mismo efecto y hizo muy buenos efectos pero nunca va a ser comparado con Hydrostack Nanodelivery porque el agua es 80% de nuestro cuerpo y es invitada al interior de nuestra célula lo que no saben es que llega con un caballo de troya cargado con nanopartículas y me encantó una lámina que vi ahora día y fue una excelente presentación de un doctor Bustamante creo que sea y me llamó la atención como el dibujo de la bota de agua tenía una cantidad de nanopartículas dentro que esa es mi idea lograr llevar la mayor cantidad de conservación de nanopartículas sin saturar la molécula de agua la forma de administración nosotros tomamos acá el frasco abrimos la tapita lo que vamos a dispensar en una servida no dosis no se dice dosis en nanotecnología no está regulado todavía son dos tapitas el equivalente a dos tapitas que son 10 ml o cc se coloca debajo de la lengua y conscientemente vas a bajar la lengua por 30 segundos o el mayor tiempo que puedas porque ya sabes que hay un tiempo de despegue reconocido en estudios de absorción de mucosa oral es importante también la mucosa oral tiene que estar en buen estado hay que ser buenos amigos del dentista hay que estar en el dentista con los seguimientos normales para limpieza para mantener una mucosa oral óptima porque la absorción ocurre en el suelo pero fundamentalmente debajo de la lengua cuando entra en contacto y si hay placas hay un mal estado de la mucosa oral con inflamación de las encías se altera el pH y no se absorbe igual nunca se debe dar el producto delante de los dientes porque esta zona de contacto frente a los dientes y los labios entre los dientes y los labios el tiempo de despegue son 30 minutos hay que ponerlo bajo la lengua los 10 ml dos tapitas bajar la lengua mínimo 30 segundos si puedes un minuto o más mientras te mueve antes de salir a hacer lo que vas a hacer y entonces después lo subes encima de la lengua y vas a enjuagarlo como un switch que dice switch en inglés enjuague por uno dos tres hay eminentes deportistas que pasen cuatro minutos y después se lo trae puede escupir pero lo puede tragar yo recomiendo se lo trae porque he visto personas que han mejorado condiciones en la mucosa oral me estoy hablando de lengua geográfica que tomaron seis visitas seis visitas a otorrinos durante dos años y en 24 horas escuchen bien claro 24 horas de administración de una servilla resolvieron el problema estamos hablando una condición que los otorrinos pasamos trabajo para tratar lo vamos a ver posteriormente y esta persona gracias a esta tecnología mejoró en 24 horas pero no solo eso al tragarse dijo que la gastritis que padecía se le quitó así que aunque todo ocurre absorción aquí agua y queda todavía en el agua que uno digiere ya saben subir el fluido por encima de la lengua jugarlo de uno a dos minutos y poder escupirlo o tragarlo yo recomiendo tragarlo horario y las células cuentan con unas tres fases fase de absorción de excreción cuatro de la mañana doce de mediodía no es recomendado a esa hora porque el gradiente de flujo a nivel celular es hacia afuera sentido común ¿cuál es el más común de todos los sentidos? el sentido común ¿qué es lo que uno hace cuando se levanta? uno va directo para el comedor de la casa y se mete un bañado banquete o a veces uno hasta se esfuerza de desayunar en la mañana no es el momento para ingerir alimento porque uno va directo al baño a levantarse y eso es una expresión exponencial de lo que está pasando a nivel molecular no es hacerlo de lo que quieren es limpiar lo que necesitamos agua para aflojar hacia afuera eso pasa de cuatro de la mañana a doce de mediodía el pico es a las ocho por lo tanto no es momento de estar desayunando a esa hora gradualmente muevalo una hora hasta lo más cercano a las doce de mediodía que se invierte el gradiente de flujo hacia el interior de la célula y comienza la fase de absorción entre doce y ocho de la noche pico máximo cuatro de la tarde yo recomiendo cuatro de la tarde si usted quiere realmente aprovechar agua en el organismo tiene que darlo a esa hora o en el rango de absorción si se va a equivocar equivóquense pero equivóquense en el rango correcto de doce de mediodía a ocho de la noche de contra que vamos a absorber un 10 un 15 hasta un 20% de los suplementos medicamentos y esos los médicos yo no lo sabía yo lo conocí gracias a un eminente y esto se lo agradezco al doctor Noel Alicea eminente químico en la parte de neurología cerebral químico cerebral en la parte de neurología de Harvard donde me dedicó en 10 minutos me explicó esta fase de los signos celulares y yo se lo transmito a ustedes para una óptima utilización de lo que van a ingerir si me decía incluso Luis si vas a tener una comida que sea a las cuatro y puede ser la única del día pero ahí vas a garantizar una óptima absorción a las ocho de la noche cierran con puertas y ya ni entran ni salen empieza el proceso de restauración recuperación regeneración síntesis de proteínas mutación de nuestras células hasta las cuatro de la mañana pico doce de la noche una hora de descanso aunque sea con los ojos cerrados en un cuarto oscuro de ocho a doce de la noche equivale de dos a tres horas de recuperación así que si tienes que estudiar espera al pico máximo donde al bajar la frecuencia respiratoria en vez de intercambiar oxígeno por dióxido de carbono intercambio de oxígeno por óxido óxido nítrico ahí se produce la acumulación excesiva de óxido nítrico entonces Pfizer lo patentó en la Viagra pero eso fue para mejorar las funciones cognitivas claro que si hay estimulación órgano celular sexual vas a tener un aumento de flujo hacia esa zona pero Pfizer atentó a eso en la Viagra y aprovechó el conocimiento de optimizar los niveles de óxido nítrico que mejora la estimulación también del óxido de la opinión y mejora mucho las funciones cognitivas a las doce de la noche entonces mejor descansar de ocho a doce y a las doce de la noche levantarte de estudiar y vas a mejorar como nunca antes la simulación de conocimiento porque es el óptimo pico de un óxido nítrico en nuestro cuerpo bueno ya saben puedes dar más de una servida si quieres cuatro de la tarde puedes dar unas doce de mediodía puedes dar unas ocho de la noche pero aprovecha el rango de absorción y si quieres hacer una carrera y estás ya tienes que correr en la mañana corre en la mañana y tómatelo antes de empezar la carrera y tómatelo durante la carrera y tómatelo inmediatamente terminando la carrera servidas para que mejores el desempeño la recuperación celular ok y también puede hacer libre demanda es decir que usted este producto ese suplemento no intenta tratar curar o erradicar enfermedades pero va a ser atacando la causa del problema que es una excesiva producción recuerden excesiva producción es normal una producción de radicales libres y una relación de producción de radicales libres para estimular el sistema de señalización a nivel celular pero es la excesiva producción el exceso como todo en la vida lo que queremos contrarrestar ya para terminar tenemos un producto eminente en la parte de piel que usa la misma tecnología Hyderstack Nano Delivery Nanonizando Glutatión el ácido oligrónico que es un producto que no puede faltar en cada producto de primera clase hoy en día de piel tiene que tener ácido oligrónico porque es una molécula que absorbe mil veces su peso molecular en agua yo antes de empezar la presentación lo primero que hice fue llamarme esto yo acabo de ir de trabajar entonces es impresionante si logras una hidratación tan grande esta piel va a suavizar de una manera inmediata estamos hablando de un minuto en las líneas de expresión la luminosidad la hidratación la oxigenación el brillo es impresionante lo que va a suceder en la piel ahora el colágeno imagínense la proteína de sostén más importante que hay en nuestros tejidos si por una parte estás protegiendo con antioxidante maestro desintoxicante antiinflamatorio natural protector modulador y potencializador de sistema inmune a nivel de piel el ácido lurónico hidratando instantáneamente el colágeno mejorando el sostén y haciendo un afirmamiento de la piel lo cual hace que personas crean que se han hecho cirugías plásticas familiares amigos cuando llevas un mes puesto a esta tecnología la N-cisteína como precursor de glutatión protegiendo la cisteína es decir ya saben damos glutatión normalizada pero damos también a nivel de piel precursores para que las células de la piel produzcan el glutatión el NADPLUS elemento estrella los orientos que investigan acerca de garantizando la absorción y los mecanismos de transporte electrónico y aminoácidos a nivel de la piel y otros elementos críticos entonces todo accionado por HydroStack Nano Delivery ya saben es una hidratación instantánea con agua ultra pura que está cargada de elementos nanonizados y se entregan al momento ¿qué nos hace sobreseguir? reducimos un nivel nanométrico al reducir un nivel nanométrico aumentamos de una manera grande y significativa el área de cobertura extendida un área de cobertura cualquier cosa que entre en contacto y eso es importante no es que tengas más milígramos de cualquier principio activo en cualquier suplemento que la gente se van a alborear es que hagas contacto la mayor área posible para que ese contacto garantice una absorción instantánea y por lo tanto una biodisponibilidad inmediata y un resultado al momento absorción instantánea de nanonutrientes biodisponibilidad intracelular inmediata y los resultados rápidos que es lo que queremos todo accionado por HydroStack Nano Delivery y aquí tenemos el NutriSwitch lo que quiero es que usted se sienta mejor viva mejor y se desempeñe mejor a la velocidad de NutriSwitch todo accionado por HydroStack Nano Delivery esta fue brevemente mi primera exposición a lo que era precursor de glutión cuando Alex gracias a Dios me visitó hace 17 años a la consulta y me llevó una etiqueta adorada hablando de que este producto en ese momento cuando me iba a precursores la primera vez que yo vi precursor de glutión mi opinión representaba el avance más importante en materia de salud del cual esta persona era testigo en toda su vida él creía en ese momento 2008 que iba a cambiar revolucionario y transformar la práctica de la medicina a nivel mundial y que iba a hacer al médico que creó ese precursor en esa época el doctor Robert Keller más famoso que Jonas Sow quien descubrió la vacuna contra la poliomitis esta persona no es una persona cualquiera Alex yo lo quiero lo admiro porque es mi hermano del alma somos hermanos pero él no era médico y decía como esta persona va a venir a visitarme y va a traer un descubrimiento donde este nada más y nada menos que el presidente de todos los médicos americanos número 159 emitía semejante opinión como esta persona se va a arriesgar como jefe de todos los médicos americanos a hablar de un suplemento cuando la industria farmacéutica tiene tantos productos que intentan tratar curar radicar enfermedades y ahí empezó todo un análisis una investigación y encontré que mi especialidad la causa de todos los problemas de estrés oxidativo y que había que tratar ese estrés oxidativo si teníamos realmente interés en tratar la causa no los síntomas y yo hasta ese momento desde síntomas de ese momento ya incorporé de una manera proactiva el enfoque de tratar la causa del problema entonces aquí vemos como una persona yo lo llamo esto el producto de los 5 días y le voy a poner 3 ejemplos 3 ejemplos nada más incluyendo mi mamá esta persona fue la primera que tuve conocimiento de una visión grave de una caída en bicicleta de una competencia con contacto directo con el asfalto se fracturó el casco y una recuperación que debió haber tomado 5 semanas tomó 5 días miren el lunes y miren el sábado yo nunca había visto eso miren eso este es el producto de los 5 días gracias a la tecnología este es un caso que viví en experiencia propia hace un par de años unos años un niño que durante las actividades de fin de año dispara un cohete pero el cohete desafortunadamente fue a la oreja y causó una quemadura impresionante de todo lo que era la oreja y el conducto auditivo quiero que vean como estaba 5 días después solo con el uso del spray de la primera generación porque ni existía en esa época gracias a Dios fui uno de los primeros por no ser el primer médico que estuve en contacto con la empresa y pude probar el producto antes de que saliera y esta es una muestra real de lo que nosotros tenemos a nivel celular y lo que somos capaces de hacer cuando combatimos el estrés oxidativo debido a una agresión como esta una quemadura por un cueto mi mamá sabe que no habla de su mamá se pone sentimental pero mi mamá iba a ir a Cuba a pasear y a las 48 horas se caen en un hueco de noche y se tuvo un sangramiento gracias a Dios el departamento de Torrinos la necología de mi ciudad la atendió y me la salvaron pero yo viajé inmediatamente en 48 horas de regreso y pude a mi mamá en cuatro es muy claro el día 6 mi mamá estaba así con una hemorragia tremenda a nivel de los párpados sangramiento nasal fractura del cuello del húmero tuvo que tener transfusiones pero miren los ojos de mi mamá y toda la condición porque tuve una herida también a los 6 días realmente fueron 4 días con uso de Neumann's Care en spray esto fue el sábado cuando yo la traje de regreso acá a los Estados Unidos si yo fui a una misión de rescatarla pero gracias a amigos míos médicos le echaron el producto en forma de fomento el de tomar y yo llegué con el de piel al tercer día y en 4 días después ya mi mamá estaba con la piel miren como estaba ese este muchachito gracias a nuestros productos pudo ir al almuerzo en la escuela estamos hablando que tenía un rechazo ya desahuciado por dermatólogo era una anexística luz en quiste había usado había usado todo tipo de tratamiento dermatológico y lo que se esperó que hubiera mejorado quizás en año y medio lo logró en 4 meses gracias a las primeras presentaciones del producto de piel así que sean bienvenidos a la nueva era de posibilidades sin límites y espero que vivan se sientan y sobre todo disfruten de una mejor calidad de vida muchas gracias gracias por ver el video